Hola, soy Cristian Marusich, médico del CEF. Ante la eminente vuelta a la práctica deportiva, luego de más de 5 meses de cuarentena, quería informarle sobre algunas complicaciones que nos dejó esta pandemia. Una de ellas, y creo la más relevante, es la hipertensión arterial, ya sea por cambio en el estilo de vida, mala nutrición o nutrición deficiente, sedentarismo, todo esto son cosas que nos trajo nueva la pandemia. En aquellas personas que son hipertensas o susceptibles a hacerlo, pueden registrar valores de presión arterial elevados. Por lo que el regreso a la práctica deportiva debe ser gradual y controlado por el equipo médico deportivo para valorar la aptitud física y la aptitud cardiovascular. De esta forma nos aseguramos evitar complicaciones y realizar una práctica deportiva segura. Le mando un saludo y estamos a su disposición. Hola, soy el Dr. Marusich y hoy quería hablarles sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la fuerza y resistencia que hacen las arterias para dejar pasar el flujo de sangre por ellas. La hipertensión tiene un componente hereditario fundamental. Generalmente más del 85% de las hipertensiones son hereditarias. Entonces, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de hipertensión, padres o abuelos, hermanos, esto hace que la predisposición hacia tenerla sería mucho mayor. Se toma como valores normales de presión arterial 130 de máxima y 90 de mínima. De ahí para abajo los valores son normales. Cuando llegamos a 140 es pre-hipertensión y más de 140 es hipertensión. Hay factores que la modifican. Hoy en día estamos pasando por una situación especial, esto de tener en cuarentena y no poder hacer nuestras tareas habituales. Uno de los factores que la modifican es justamente eso cambia en el estilo de vida. La alimentación, el consumo de sal, la obesidad, los nervios, el sedentarismo, la herencia como hablábamos hoy. Todo eso hace que tengamos más predisposición y que la hipertensión arterial se pueda alterar cuando hay estos factores. Entonces la conducta para poder lograr y mantener una hipertensión o una presión arterial estable es tratar de minimizar justamente estos factores de riesgo. Vida saludable, dieta saludable, disminuyendo el consumo de sal, de grasas y harinas. También tenemos que tratar de hacer deportes o ejercicio. Eso nos permite entrenar el corazón y entonces el corazón resiste ante un esfuerzo físico. Cuando nosotros le impongamos un esfuerzo, el corazón va a estar entrenado y va a poder responder ante ese esfuerzo. Después bajar de peso, eso va acompañado de la dieta y el ejercicio físico. Y bueno, las emociones, en el caso de que no se pueda autocontrolarse, hay que pedir ayuda porque es necesario que logremos manejar la emoción y que no nos afecten para que no nos aumente la presión. Esos serían los parámetros más importantes sobre la hipertensión arterial. Espero que les sirva y cualquier cosa estamos en contacto.